¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a The Show 18 que es el juego de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos ya tengo un vídeo subido anteriormente que es de mi carrera como jugador en este caso es como manager de un gran equipo por ejemplo cuando juegas al FIFA juegas con el Real Madrid y juegas con todos tus jugadores y todo pues aquí es lo mismo pero con mi equipo favorito que es el Red Sox Boston los medias rojas de Boston ok, entonces aquí tenemos algunas cosas, no lo he jugado todavía así que vamos a ver si nos va bien Playful Game, vamos a jugar todo el partido ok, donde yo soy los medias rojas de Boston pero me está pidiendo un... ah, el uniforme pues este y el equipo, perdón, el stadium, bueno son todos los stadiums Estados Unidos en eso se ha asemirado mucho en hacer los stadiums iguales pues vamos a jugar en casa, ¿no? esto, esta es casa esta es casa el stadium es tiene algo que es la pared que está a la izquierda siempre está allí y es bastante bastante llamativo creo que es el único que tiene esa pared no sé si existe alguno nuevo ah, mira, este está bonito vamos a jugar en este por ejemplo vale, ¿cómo? ok vale el equipo control está estampa Florida y están listos y yo también estoy listo mismo con estos jugadores no pasa nada vamos a avanzar ok vamos a ver si en esta carrera que vamos a hacer con el equipo Boston tengo un juego una partida que sería la carrera con jugador empezando un rookie que por cierto terminé el vídeo anterior y me llamaron de un equipo así que eso lo veremos en el próximo capítulo pero en este vamos a hacer otro juego una carrera que es solamente de Boston ok a ver hasta dónde llegamos la idea es ganar la serie la serie mundial sí, exacto la serie mundial exacto vale nos toca jugar contra Tampa Bay get loud get loud griten, griten nos llamamos vale como dije no he jugado estos partidos así y bueno tenemos a los comentaristas voy a bajarle un poco a los comentaristas para decirse escucha mi voz no sé si se podrá bajar a los comentaristas options sí me gustan los comentaristas me gustan pero un poco de menos voz para ellos los narradores este es el del esterio comentario así a ver si eso ayuda es el primer partido así que espero que os guste y que se escuche todo bien vale esta es la defensiva del Tampa Bay con los jugadores y nosotros somos los que vamos a votar está lloviendo como veis Eduardo Núñez vamos a ver qué tal se nos da señores primer partido en grandes ligas y ahí va bueno 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 ok la pelota no la ha tomado nadie a golpear el en el césped por lo tanto ha sido buena puede ser un hit si llega a primera base esta es la repetición puede ser un hit si llega a primera base un doble si llega a segunda un triple si llega a tercer fase la primera base es el que va el jugador ahora bueno ahí lo viste es la repetición como veis tengo un jugador en primera base este es el segundo bateador buena no foul fuera de la base de la tercera base de la línea hacia afuera ese es Núñez esta en la primera base way out primer in son nueve oh una bola muy 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 fuera qué pasa tío el umpire es este es el que está detrás es como el árbitro el referee está bastante bueno el juego me gusta mucho cómo será el 19 no lo sé ese es bueno también aquí tenemos un strike y dos bolas strike es cuando es buena la pelota y yo fallo con tres strikes es un out bolas cuatro bolas y es base por bolas y te dan una avanzada una base foul ha salido fuera en la línea blanca venga vamos vamos a dar un hit más no tenemos out en el inning un muy buen inicio foul no voy out un hit más foul otra vez parcero voy a subir otra vez un poquito lo que voy a hacer que se me ha ocurrido es hacer en los comentarios vamos a subirlo y yo voy a intervenir voy a dejarle a los comentarios y voy a hablar menos ok para no molestar y voy a hablar cuando ellos estén estén en silencio porque me gustan los comentarios de ellos vamos 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 bien 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 se va a la tercera base que está en segunda veis porque tiene a 71 no no el otro también 71 y ha sido un hit solo que lo que se fue para la segunda que bueno buen inicio bueno un partido de béisbol es como el de fútbol en el sentido que no termina hasta que termine el partido de béisbol no termina hasta que cantan el último out del noveno eso es importante porque aunque vayas perdiendo puedes ganar o cuando vayas ganando puedes perder veremos partidos interesantes uy se va o no se va o no se ha ido home round eso es un home round eso hace que ah no no fue home round eso que se había ido un doble a ver la repetición a ver la repetición yo pienso que se había ido no no golpeó contra la pared vale 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 pero si se va es un home round me falta que pongan los datos del jugador abajo este es Ramírez porque lo dicen ahora pero falta la tablilla abajo donde dice como va y el nombre todo eso hay un hombre en segunda sin out puede ser out ok para mantener mandar todos los jugadores le damos a L1 da tiempo si da tiempo vale el jugador de segunda se fue a tercera Mookie Betts estaba viendo los datos estaba viendo los datos perdón una vez que lo atrapa y como estaba muy lejos de la pelota él va a lanzar a la siguiente base el que lo atrapó y medio tiempo de ir desde segunda hasta tercera vamos venga tengo ese jugador con tercera base cada uno tiene su estilo para batear buena el de tercera no se mueve porque está muy cerca lo más fácil siempre es tirar a primera base a donde he tirado que tirar a tercera por ejemplo que estaba el otro jugador ¿por qué? Dustin Petroia ¿por qué a primera? porque el jugador que va a correr el que ha bateado tiene que arrancar a correr desde velocidad cero hasta su velocidad 40, 70, 60 ¿por qué? pero desde cero por lo tanto va a ir más lento acaba de batear suelta el bate sale corriendo y en atrás hay un tipo vendiendo cerveza bueno venga vamos vamos a intentar mover ese jugador que hay en tercera hacia home hay dos outs estirar a primera es muy fácil es más fácil estirar a primera out voy a hacer el primer inning con dos dos carreras vamos ganando pero no significa que hemos ganado son nueve innings ahora nos toca a nosotros lanzar pelotas pichar pichar y que le va a pichar y que le va a pichar y que le va a pichar los tiros que él tiene son esos yo sí hemos fastball slider cambio y forcing fastball vamos a tirar un forcing fastball aquí por ejemplo no le hice caso a lo que dijo el catcher que está atrapando la pelota ese que está cachado es el que da la orden donde quiere la pelota normalmente y que pelota quiere ahí me dice la pelota perdón que no sé cuál pelota era pero aquí abajo me la pibió bien strike tengo 12 strike no le haya dado la pelota y ninguno fuera vamos a ver es muy flaquito este hombre venga vamos vamos a lanzarle no me fijé donde lo quería vamos a ponerlo aquí y por cierto no sé por qué me parece a ver tiene esta aquí no hace el caso bien strike out ponche ¿por qué? porque no le dio veamos uy si pasó el bate si no pasa el bate espera quiero ver ¿por qué? ¿por qué no me sale? ¿qué es esto? ¿sliders? ah yo lo veo el último select de control de estrategia no está tampoco aquí vamos a ver si está aquí ¿por qué no me sale a la hora de pichar interface esta meta vamos a ver si 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 esta opción el meter que sale arriba es un poco más complicado pero que me gusta ok lo quiere aquí es así es así es así hay que dar tres veces a la X pero bueno tenemos una bola una strike es arriba lo que dice uno guión uno no sé que me pilló lo que dice levantó en el aire hacia el centro lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ouch porque no tocó el suelo antes sino solamente fue hacia arriba un 6-0 roll esto está en el año pasado o sea en el año 2017 en serio porque está en el juego del 18 donde la quería no me fijé en el centro porque está siempre FG cada vez que golpean la pelota cada vez que golpean la pelota y no se poncha significa significa cansancio para el pitcher bien fuera el pitcher no se puede cansar mucho hay algunos que terminan los 9 innings segundo inning coming up from Progressive Field los Red Sox en top 2 de nada vale a veces terminan los 9 innings un solo pitcher pero no siempre sucede es muy difícil 20 hombrones 12 de 1 de veraje vamos este es un jugador que suele batear los hombrones el primero fue un strike bien o no no pero vamos a ganar lo que es importante es importante mantener la victoria 2-4-5 veraje 17 hombrones bien ah no 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 hay bien un partido muy bueno para un pitcher es un partido perfecto es no hit no run que no ha dado mira Sego no jugó el año pasado no hit no run ni una carrera por cierto este juego tiene festival de hombrones un día jugaré uno para ver que tal y lo subiré a veces me gusta a veces me gusta el béisbol a veces me parece la gente aburrido y pero a mi me gusta pero te gusta este partido posto tampa 12 strikes vamos 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 bien bien muy bien no foul oh foul si esa pelota la atrapan es out strike out bueno en este inning lo hicimos carreras en este inning no hicimos carreras pero bueno vamos ganando y ellos no tienen ni un solo hit que es importante mantenerlos a raya este jugador tiene la verdad es bastante baja pero es muy importante para este leedoff para intentar entrar y hacer un gran inicio a los jugadores ok primero perfecto me interesa mantenerlo en los dos bien muy bien un poco muy bien No, 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 le digo que no era Le digo que no era Vamos a topar la otra La otra Venga Me equivoqué Y ya notó la carrera Madre de Dios Dentro del estadio Dentro del estadio La pelota no se fue Y es un error grave Vamos a repetición Error grave, que pena Alguien que le dé una máscara de oxígeno Un error muy grave Mira que la carrera que se ha avanzado Muy bueno, anotó la carrera Bueno, vámonos uno Yo dije que el juego no se termina hasta que se termine Ha sido un error El hay que afrontar con él Kiermaier Esa es su edad Su altura Su peso Dos de strike Podemos apuntarlo Tenemos un salvador Tengo un salvador Qué bueno las repeticiones Bien No sé cuántos ponches tiene ya El pitcher Pero tiene tres Pero eso es bueno para él La cantidad de ponches que tenga Voy a llevar un lanzamiento Ha sido fuera 80 millas por hora No, fije a dónde lo quería Aquí está Bueno Están sus datos aquí A Deini Echavarría Echavarría sería No me fijé No me fijé A dónde lo quería Bien Ves que se toma su tiempo Porque la primera es lo más fácil Muy bien Bueno Vamos 2-1 Después de cerrar Solo home run Viene Núñez Bogart Y Martínez Hay que Estar un poco al tanto Con esos nombres Que son El equipo 1-1 Sin hit Y carrera 1-1 Vamos Vamos Núñez Vamos Bien Uh Fáil Pero Este es un gol Antes de tiempo ¿Veis? Una repetición A la izquierda Antes de tiempo Bien Muy bien No Es que aunque sea muy rápido Porque tengo la red rápida Tiene que empezar a carrera Desde velocidad A cero Pero es muy difícil Vale 1-1 Para Xander Bogart Si podemos Hacia dónde bateamos Uh Por eso fue buena la pelota ¿No? Ok Es el Es el Archer Es el El Pitcher You better pull the trigger On One strike now From Archer Uh Golpeco entre al suelo Pauly Tengo dos strike 1 Bien, bien Bien, pasó, pasó, pasó Tiene dos, qué hombre Qué bueno Que no viene Martínez No importa, no importa Repetición Qué bueno Qué bueno Qué bueno, me gustan mucho Los atos que están dando Martínez Que no sé qué datos tiene, me lo pusieron Creo que Sebastián Impulsó una carrera Creo 1-1, doble Y impulsó las dos carreras anteriores Joder, doble ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? 0-1, pitch out Nothing doing Bola afuera, muy alta Bola afuera y muy alta Bogart Bogart Está en primer lugar Con un saludo Uy Este es el tercer inning Recuerdo que son nueve Mínimo Un partido de béisbol nunca termina empatado Buena Se va Se va Se va Se va Foul Si pasa dentro de la línea Es home run Me habíamos cerrado mucho Otro foul De esa manera Con foul El pitcher Tiene que seguir Lanzando pelotas Y se cansa Bien ¿O no? Si Bien, bien, bien Bien Dos Out El jugador tiene que retroceder rápidamente ¿Habéis visto? A ver esa repetición Ha sido muy buena Es atrapada Viene ahora la primera base Andy Ramirez Que tiene de uno Nada Un fly Hacia primera Hacia la primera base Vamos Los jugadores son iguales Tal cual como en el FIFA Claro Esta es una franquicia Que se ve muy bien En Estados Unidos Y Pasa primera Out Este y el de Fútbol Numericano Y el de Hawking También se vende mucho En Estados Unidos Bueno Un hit Hemos hecho Y seguimos con dos carreras Vamos a finalizar El tercer inning Tiene nueve jugadores Brad Miller Contra el Tampa Muy bien Muy bien Uh Bien Creo que me equivoqué El alzamiento Y el alzamiento Sí Vamos a saber Como los otros partidos Pero por suerte Pero por suerte Para él Fue un poco Out of the zone Here comes the 1-2 3-2 Vamos Ha cantado Carlos Jóvenes Ay 3-2 El máximo Ponteo Que hay La bola más Y le regalaremos La primera base No quiero hacer eso Muy bien Uy Nada Se morí tarde Y ahora va a ser Hit Espina Y yo fuera Fuera de base Lo que se llama Mira No llegué Vale No sé Que me pidió Aquí es Carlos Gómez Es más rápido La barra se mueve De alzar La pelota La barra de arriba Se mueve más rápido Cuando hay jugadores En base No sé por qué De esta manera Vemos la base Mira, mira Mira, mira Ok No sé qué me pidió Pero no estaba atento Muy bien Ups Tengo que tener cuidado Porque Si mete un home run Me ganaría 3-2 Este inning, ¿no? Y no quiero que me gane Ningún inning Muy bien Muy bien Puntado No sé cuántos llevo Antes de que Vamos al었 Bien Tiene uno Nada Puntado Con el Peñón El segundo strike y el tercero va a parar y le da un ponche. Se le da un ponche en español. Me interesa que no me noten más carreras. Fall, 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 ¿qué haces? Si hubiese atrapado, siento que toque el suelo en sal. No sé qué me pidió, no me lo fijé. Tengo que acostumbrarme a que la barra es más rápida. Vamos a ver si venís. Vamos a lanzarle esta aquí. Bien. ¿Primera? Muy bueno. Muy buena, estuve atento hoy. 2-1. Viene Betts, Betts, Betts y Benintendi. De 1-1. De 1-1. Una pelota que iba por la tierra, la atraparon y la lanzaron. De 1-1. Bien. Buena. 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 Arrapada. Buena. A ver. Va. Sencillo. Ok. Muy bien. Este creo que tiene... El vaya creo que tiene... Que ha hecho un contacto ahí raro. Eso. Saldando es a prender. Ahora pato. Lo vio. 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 A ver si mateamos un hit. Amigo. Estamos esperando por ti. Bien. Se va. No. Atrapada. Es fácil. Ya he dicho que... Hay... Muchos partidos en los cuales... Un muy buen jugador. Hay muchos partidos en los cuales... Un muy buen jugador termina siendo... De 3-nada. De 4-nada. De 5-nada. De 5-nada. Y otros partidos que hacen 5 hits. Por ejemplo. O un home roll, doble y... Y algunos hits. O sea. De todo. Como un jugador de fútbol que puede tener un día bueno... Un día malo. Uy. Es mal que no hay nadie más. Bueno, venga. El 1-0. El 1-0. Ties el 1-0. Bien. El 1-0. ¿Cuántos... El strikeout tiene el pitcher? Vamos a verlo ahora. A ver, una cosa. Pitcher analysis. Es el call, aparece. Aparece. Aparece el pitcher. Aparece el pitcher. El pitcher. Eh... No veo los... Es este. Quisail. Pero, no veo los poches que tiene. No veo los poches. Qué raro. Bueno. Lo veo lo veré. A ver si lo comentan ahí. Ahora, con un tipo de velocidad. Estos chicos están trabajando en el norte y el norte. Eso es solo un gran fútbol elevado. Con una velocidad seriosa. Pau. Lanzé la pelota mal. No era lo que me pidió. Uy. Si llego y lo atrapo. Uf. No llegué. Ajá. Out. Ese es out. Normalmente es out. Si. Segundo out. Seguimos ganando. Muy, muy apretado. 2-1. Muy apretado. Muy apretado. Este ha sido de 1-0. Foul. 1-1. 1-1. 2-1. 2-1. Y no errores por Tampa Bay. Bien. A ver, a ver, a ver. Uy. Qué bueno. Llegó muy apretado. Vale. El pecho está todavía bastante bien. Uh. Hola. Un, uno, dos. Un, dos. Tres. Tres. Y no hay nada más que más que más que el periódico. Se deschame fácilmente en el primer periódico. Se deschame. Así que mi opto era que trataba de deschame en el exterior para pensar que podría llegarse dos veces. Tres. Tres. A ver si dicen cuánto lleva De uno a uno, el home run Este es el que tuve el error Con la pelota atrás Y anotó Así que Hay que tener cuidado Tranquilo, tranquilo Mira, ahora podemos hacer por ejemplo Esto, vamos a visitar el bullpen El montículo pelón Para que se tranquilice Tranquilo, que no se que Ah, aquí vemos 9 bolas, 42 strikes 51 pelotas ha lanzado Y he sacado No veo Uh, qué bueno He sacado ¿Cuántos queda? No sé, pero es que es muy bueno 1, 2, 3 1, 2, 3 Sigo ganando 2, 1 La repetición Uh, cerca, cerca, muy cerca Yo me gusta mucho el béisbol Y lo conozco muy bien He jugado béisbol Pero no conozco para nada Es el tríquet Es algo muy parecido Pero no lo conozco No lo he jugado No me llama la atención Ah, vale Vamos a continuar Estamos con el nivel 5 Esto sería más de la mitad Del partido Más de la mitad del partido Un partido suele durar Por eso Y dura más de lo que estoy haciendo yo ahora Ajá Se va Se va Se va Se va Se va Y Va a golpearlo contra el suelo Es un doble Un doble Qué bueno Alguna golpeada contra el suelo Breitley Jr Mírame, mírame La bola pensé que se iba Uh Ha jugado bien el El Left fielder ¿El left fielder? White fielder El white fielder Ha jugado muy bien Porque ha esperado el rebote Si se iba hacia allá El rebote lo bañaba Y le pasaba por arriba Bueno Vamos a ver si logramos anotar Una carrerita más Para estar tranquilos O más Más tranquilos De lo que estamos ahora Para estar tranquilos Hay que meter Muchas más carreras Pueden ser jugados Siga Dejamos al jugador Donde está Porque mira Lanza tercera Es muy fácil Eduardo Núñez Vamos Núñez Vamos Impulsame ese jugador Pau un out Vamos Muy Se va Se va Se va No Foul Que pena Que pena Pensé que se iba Que pena De verdad Me vemos Uy Foul Foul Llevamos Dos strikes Cero bolas Un out Que pena Que pena Que pena Bueno Es el segundo jugador Que creo que lleva Dos 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 No me sale Ahí Pero creo que Que lleva Dos Dos Uy Que buena Si 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 Alotó 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 Quieto El otro se quedó Al que bateó Quedó en primera Pero impulsó esta carrera Por lo tanto Tres A Tres A uno De dos a uno Un doble De dos a uno Con dos impulsadas En la primera Impulsó las dos primeras carreras Si Se va Oro Se va Se va Se va Home run Si Se ha ido del campo Que bueno Un home run De dos carreras No solamente Anotó el Sino que Impulsó la otra Tiene tres impulsadas Y la de líder En impulsadas No lo sé Que bueno Que bueno Que bueno Me alegro mucho Por Martínez Ahí va el contacto Que chulo Que buena repetición Me gusta Ahí va la pelota Se va Se va Se va Se va Se fue Que bueno Bueno Vamos en con Ostrom Muy 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 tranquilo Pero el juego No termina Hasta que termina Es decir El otro equipo Puede meter En el nobelo Incluso Ocho carreras Y ganarme Así que cuidado Con eso No se debe De Vender La piel Del oso Antes de Cazarlo Ahí está El home run Perfecto Y bueno Estos son los comentaristas Que están hablando Y yo no aparezco ahí Pero Vale Vamos a ver Si salen las estadísticas De este jugador O no Parece que no Vamos a intentar Mantener La ventaja Esto no es fútbol Donde en el fútbol Por ejemplo Se hace De un gol En un gol Aquí Carreras En un gol Todavía Una carrera Cero carreras Veinte carreras O más Todavía muchas carreras Veremos Muchas cosas En esta Serie de Baseball Que voy a traer Me gustaría tener El 19 Cuando salga Lo voy a tener Voy a hacer Todo lo posible Por tenerlo Voy a hacer Todo lo posible Uy Se ha pedido La pelota No Bien Otro ponche ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos ponches llevas? Pero va muy Muy bien Este hombre Bueno De uno nada Adelai El chavarría Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nada Espera Ah Ese es un foul Muy mal El tiro Muy mal Ese es un foul Ven Uno más Uno más Uno más Quiero ver Estadísticas Entre los jugadores Eso te invito Que te quedes Hasta el final Y si no te apetece Ver hasta el final Por lo menos Mira el final Y a ver Las estadísticas Que tienen El baseball Me gusta mucho 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 Espero que te guste De verdad Y el que lo sepa jugar Bueno Que lo disfrute Como estoy disfrutando yo El Boston Es un muy Muy buen equipo Legendario Bueno Todos son legendarios Todos son muy buenos equipos Tampa Es uno de los Recién incorporados Recién Hablando Recién No sé cuántos años Tiene Tampa 20 años O sí Pero el Boston Desde los inicios Prácticamente El Tampa Tendrá 20 años Creo yo El Boston Enseguro O 30 años Muy bueno El lanzamiento Sin embargo Bien Ha terminado El quinto inning Vamos a ganar 2-5-1 5-1 Vamos a ver Si logramos Mantener la victoria Y llegamos Hasta la serie Mundial Pero nada Multi-Bet 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 Ready to deliver ¿No? Uy Foul Se ha ido Pero Foul Tiene que estar Dentro de las líneas blancas Dentro de las líneas blancas Uy Foul Tiene batear Tiene dos nados Tiene que batear Vamos Bueno Hay partidos Incluso puede haber Una serie de partidos Sin dar un hit Es normal Uy ¿Qué pasó? No le dije No pasó el bate A ver Si lo pasó Vamos a tratar Y en un solo es on-ron Por cierto En este partido A ver si logramos hacer algo más De dos Nada Petroya ¿Qué pasa? Petroya Nada, nada Cero es on-ron Cero impulsadas Es lo que suele salir Algún hit Si sale A ver como no tiene nada No tiene hits Foul A las personas que piensan que es fácil Yo jugué Jugué Béisbol Y me gusta mucho Imagínate darle A una pelota pequeñita Con un bate Fino Porque es fino A una velocidad de lanzamiento De 150 km por hora O 130 km por hora Es muy difícil Pero claro Son gente que están preparadas Para hacer eso Todas las vidas lo juegan Son profesionales No hay muchos hitters Que quieren ver a este hombre En el mound Foul Le doy nada Menintendi Le doy nada Amigos Vamos a ver si hacemos algo ahora Menintendi Veninti Ay Se va Bueno Se queda Out Out Bueno Pero seguimos ganando 5-1 Ahí vienen Gómez Gómez Smith Y Toffy Que no han bateado nada 0 De 1 a nada Carlos Gómez El pitcher está muy Muy Bien El pitcher está muy bien Muy Que bueno Si termina el partido Sale Sería bastante bien Porque empezando la temporada Suelen estar Han preparado Han calentado Han hecho partido de exhibición Pero no están al 100% Es lo más normal Al inicio de las temporadas No Buena Out Que buena Quiero ver esa repetición Sube atento ahí No hay repetición Pero De 2 nada Con el strikeout Con el strikeout La pegue por ahí Y va mal El lanzamiento ha sido malo Si golpea la pelota El jugador Si le golpea Le da la primera base Claro Un golpe de esos A 150 km por hora Duele O 100 Aunque sea 100 km por hora Un golpe de esta pelota Que son súper duras Son de piedra Pues duele Que merdao Antes Cuando lo jugaba Uy Fall Este si va bien Ae Strikeout Tiene 12 este jugador 9 Perfect out Perfect out Perfect out Perfect out Son bastantes No es fácil Conchar un jugador De la grande liga Que son jugadores Preparados Perfect out Perfect out And the inning is over In the inning is over In the inning is over Bien 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 In the Bradley Junior Sweetheart Sweetheart Y Núñez Bueno Es el inning Número 7 5, 1 Vamos bastante bien Ha cambiado el pitcher Y viene José Alvarado Vamos a ver que tal Que tal nos va con José Alvarado Venga Alvarado Por qué te vienes con unos jugadores Yo los juro un doble Y hagamos toda la carrera Bradley Junior Vamos a ver si Errorlo ahí Se me fue antes Se me fue antes Estaba a punto de terminar el partido Falta poco Te invito a que si te lo estás viendo Uy Te invito a que sigas viéndolo Si te gusta Y que veas la serie que voy a hacer A ver si nos va bien con la serie Y ganamos Muchos partidos Que es lo que importa Ay, se va No Se va Fawn Que pena Uy Strike 3 Bueno Este jugador es bueno Alvarado Mira, mira, mira Un out El séptimo inning Noveno jugador De dos nada Con un ponche De dos nada Vamos No veas con esa cara Vamos a batear El juego de noche Como se ve A ver si Bien A ver si ponemos Bueno, ponemos A ver si nos ponemos Muchos días Muchos juegos de día Que suele ser los de los domingos No, creo yo No recuerdo El sábado y domingo Puede ser No recuerdo Aquí viene Ajá Se va Se va Se va Se va Se va Se ha ido Home run Un juego que no había hecho Nada De dos nada Mira Home run Que bueno Mira como se ha Buena 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 Más tranquilito No hay nada que hacer Home run Ese es el Supuestamente ese soy yo Que es el El entrenador Que bien Muy bien Muy bien Vamos 6 a 1 Ahora si que soy Uy Tranquilo Uy Que bueno Ahí va la pelota Y se va Home run Bueno Viene Núñez Que es el primer bateador Creo que llevará De 3 2 O algo así Uy Se cayó De 3-1 Ah me equivoqué No sé Que era de 3-2 Pero se ha caído Muy gracioso Vamos Núñez 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 Ah hombre No hagas eso De verdad Bien Bien Va dentro Por lo menos Esa Uy Que atrapada Que buena Que buena A ver A ver A ver A ver Y se lanza Bien Que buena Que buena Me gustan las estadísticas Que ponen Las repeticiones Están bastante bien La verdad que el béisbol En ese sentido Le ganan mucho En lo que es Las repeticiones Y las cámaras Porque incluso Cuando una pelota Es de una De 3-3 Tiene este 3-2 Me refiero a que En primera base Si la pelota Es muy ajustada Con el jugador Ahí mismo Está la repetición Y lo pone Pero no de ahora De años Y eso el fútbol No lo tiene Una pelota Entra de gol Y bueno Ahora está lo del VAR Pero no está Tan eficiente todavía Otro que se cae FAUN De 3-3 Este jugador Tiene 1000 de abelaje Que es lo más alto Pero creo que Ninguna subida Ha terminado con 1000 Con unos Turnos de abate Decentes Out Ahí va La repetición Del Home run A ver Y zip Bueno señores Vamos a terminar Este séptimo inning Viene Wilson Ramos De 2-nada Un strike Y un fly out El pitcher está Como uno de trigger Fresco 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 Yo tendría el brazo Ya todo Bien surdo Tendría el brazo Roto ya Manguito rotador Vamos a lanzarle Donde me pide El catcher Que es aquí He tirado mal 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 Y que bueno Llegará a los 10 Strike out Pero este es En el décimo Strike out A ver No sé dónde Me la pidió Lo vamos a poner Por aquí Bien Strike out 10 Llega 10 Strike out Ya lo dice así Uy Ahí están los 3 Lanzo No vio Ni uno Ni uno Ni uno Ramo ¿Viste? ¿Será familia El ramo Del madre Por supuesto Buena Este pitcher Está Redor nada Un ponche Y un grand out Este pitcher Tiene 10 Strike out Es mucho Lo que va a ver Un lanzamiento Demasiado Demasiado complicado No vi los datos Que decía No está más atento Buena Buena 11 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 está mejor este pinche cada vez, 6, bueno, hay pinches que son de inicio y hay pinches que son solamente para relevar a los pinches que ya están cansados, bola, 1-1, que bueno esta pantalla dividida, que de verdad que se lo han ocurrido con este juego, y el 19 no sé cómo será, pero será mejor, claro, uy, una bola, 12 strikes, punch out, 12, 12, 3 punch este inning, madre de dios, y vamos ahora al inning, importante, 3, 2, 1 home run, un doble y 4 impulsadas, que es el tercer bate, vamos Martínez, vamos Martínez, vamos Martínez, octavo inning, pero a ese yo nomás, y no creo que vaya a empatar, si empata, vamos a extra innings, pero es difícil su empate, es difícil, como está el pitcher, el bueno, mi pitcher, en su carrera, Martínez, ha colectado apenas sobre 150 home runs en su Big League Day, tiene 150 home runs en ligas mayores, o en las grandes ligas, perdón bueno, tampoco es que es un burro de home runs, pero uy, esta voy a ponchar, esta haciéndolo bien Martínez, de todas maneras cumplido, no te exijo mucho, ese pitcher lo tengo cansadito, 17 lanzamientos, vamos, bien, por lo menos fue on the ground, out, me parece que tiene ese árbitro ahí en primera, que es el que se encarga de verificar, este tiene 3, nada, Henry Ramírez, vamos, Henry Ramírez, Ramírez, 3, nada, ajá, creo que es out, 4, nada, ves, es un buen jugador, pero, es el cuarto bate del equipo, el cuarto bate, normalmente es el más fuerte, el que más home runs pues suele tener, este tiene strike out en el sexto, de 3, nada, vamos a ver si esta vez logramos hacer el quinto bate, el equipo, bueno, había terminado la otra grabación, tengo que unirla con esto, terminó sola, me imagino que es por el tiempo que tiene para las grabaciones, out, haremos otro en directo, ¿verdad? te apetece que haga un directo, coméntalo abajo, coméntalo abajo y lo haremos, 6-2, y vamos ahora, de 2-0, con 2 strike outs, que fue el que hizo la buena atrapada aquella en el center field, no recuerdan que inning, pero hizo una muy buena atrapada, estamos en el octavo inning, finalizando el octavo inning, quedaría el noveno inning, mi turno al bate, y el turno de ellos al bate, espero que me equivoqué, si, 1-1, Zell, está un poquito cansado Zell, como veis en la barrita roja que salía anteriormente, lo vamos a ver ahora, la barrita verde, perdón, que dice Energy, Energy la tiene bajita, strike outs, otro, 13, creo que lleva 13 o 14, madre de dios, a ver, 2-0, bien, y la primera, con calma, out, segundo out, señores, la hecha barriera era ese, Brad Miller, quedó solo con un hit, en el tercer inning, 98 millón por hora, 85 lanzamientos, tiene Zell, está cansado Zell, tranquilo Zell, tranquilo, hay que ir sin bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno strike, es el segundo strike, que tenía como strike, uy, bien, bien, se acabó este inning, vamos al noveno, el último inning con los últimos bateadores del del Boston, Petroya de 3, nada Petroya, qué pasa, Petroya, vamos bien, ya sé, Petroya ¿se va? no, sí sí, fue el home run ya hay Petroya, otro que no tenía nada, 0-0 madre dios, Alvarado le han metido dos home runes dos home runes, vamos a ver esa repetición de Petroya muy bien, muy bien, vamos Petroya, Petroya, qué bueno, home run, 7-1 le damos eso, uff, un cohete, yo pensé que no se iba, de verdad lude, lude que no se iba huy, el site, este es Andrew Benintendi, de 3-nada, con 5-6-20 Benintendi, no ha hecho nada Benintendi, aprende de, de la tierra el jugador de Petroya ajá, uy, se va, no, no, creo que no, ahí la tiene, atrapada, la tiene, sí sí, 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 primer out de 3-1, Bradley Jr., son doblets y anotadas a ver, Bradley Jr., a ver, Bradley Jr., what can you do ajá, buena, out, pero bueno, con buen golpe con buen golpe viene Swihart, de 3-1, con home run, en el séptimo fue el primer home run que le dieron al balado, creo ahora, esta temporada, ajá, ahora en primera, seguro listo, se ha ido, nido de un noveno y con un home run qué más podemos pedir, ahí va ahí va, lo compro un detallado, sí, eso fue lo que se hizo en este noveno y y ahora en el noveno y de Tampa, con Carlos Gómez de 2-nada, con strikeout ahora vamos a hacer una estrategia, que vamos al bullpen y vamos a visitar vamos a ver si es aquí, no esto es un starting, pero yo no quiero un starting, quiero el otro espera, ahora no es aquí, espera bullpen bullpen, ah ok, aquí vamos a poner uno a calentar y vamos a poner a este a calentar, por si acaso, ok solo por si acaso no sé que me pidió este catcher uy ya está cansadito, por eso quiero calmarlo y bola, no bola vamos a ir, vamos a ir, como se llama en ti si llega aquí y se pone 6 dos strikeout te pido, no, no, tres, pero dos a ver bola, tres, nada bueno, knowing the threat this guy poses if he gets on base, I think the next pitch should be a challenge pitch, you don't want to give guys that can run a free chance to cause havoc out there, especially the lead off guy hey, trae uno trae uno vamos tranquilo, tranquilo, Sein, tranquilo está nervioso, no porque vaya a perder el partido, porque el partido creo que está ganado pero está nervioso porque no quiere que le meta ni una sola carrera más podemos llegar no, si, que bueno, pensé que no llegaba madre de dios a ver no fue muy eficiente la carrera, creo yo 98,5% de eficiencia ok, lo pillé tarde vale de momento strike 1 tiene 13 punches no más llega a 15 tiene un punch 7 jugador 3 nada Axel Smith eh recordamos que tenemos un jugador bien dos strikeouts dos strikeouts dos strikeouts, perdón tenemos un jugador calentando no no, salí tarde bien allá 15 punch y no llegamos porque el juego se va a acabar quiero un solo out para que se termine el partido de 3 nada a Matt Duffy Matt Duffy Matt Duffy Matt Duffy con una estampa ahí va, se acabó el juego sí, se acabó el juego señores con victoria para nosotros eso hay que celebrarlo primer partido un juego que no jugamos desde ese año y hemos ganado que bueno que bueno el juego el pitcher es madre de dios el pitcher es muy bueno bueno y espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo eh magnífico espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo eh suscríbete si no lo estás porque viene la carrera la carrera mía como jugador y la carrera del Boston como un equipo así que y nos vemos en el próximo vídeo lo dejo hasta aquí y dejo el vídeo hasta donde llega la celebración de los jugadores besitos cuídate y hasta la próxima a ver si sale un momento si sale los strikeouts 7 runs on 9 hits sale strikes y pitch no me sale cuantos strikeouts 3 4 no no me sale bueno espero que te haya gustado y nos vemos chao besitos chao chau chau